Adelante, Aroa Gómez García. Te crees que sigo mal, os quiero vengar ya, que cada noche lloro y no es verdad. Y no quise escribir tu canción, aunque me llamas lo que más sabes que ya no me importas, puedes ir por otras. Y sé que te duele entender, que para mí te has convertido en miseros recuerdos, que ni quiero dentro. Papá me ha visto y yo no la escuché, me cuesta admitir que si me equivoqué, no lo vi hasta que se acabó. Fuiste mi mayor error, tenía razón, ahora sin ti hago algo mejor, si tan perfecto crees que puede ser. No te hago falta por mí, pierdete. Que yo sin ti sé que voy a estar bien, no te hago falta por mí, pierdete. Discusiones si querías a mí, pero el problema estaba dentro de ti. Y mi opinión sobrada se podía decir, que hasta olvidé lo que me hacía feliz. Y no quise escribir tu canción, aunque me llamas lo que más sabes que ya no me importas, puedes ir por otras. Y sé que te duele entender, que para mí te has convertido en miseros recuerdos, que ni quiero dentro. Papá me ha visto y yo no la escuché, me cuesta admitir que si me equivoqué, no lo vi hasta que se acabó. Justo en mi mayor error, tenía razón, ahora sin ti no es lo mejor, si tan perfecto crees que puede ser. No te hago falta por mí, pierdete. Que yo sin ti sé que voy a estar bien, no te hago falta por mí, pierdete. Por cada vez que dejé desistir, por alguien que lo hará todo. No te hago falta por mí, no te hago falta por mí, no te hago falta por mí, pierdete. Que yo sin ti sé que voy a estar bien, no te hago falta por mí, pierdete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!